¿Qué es el mate? Matear es la feria del mate, que el año pasado justamente fue la primera edición. Es un espacio donde justamente el mate tenía que tener su lugar y fue generado como tal. Donde lo que se encuentran al asistir a esa feria es un espacio donde tenés todas las marcas, tenés la posibilidad de charlar con los productores, con quien hacen las hierbas, de poder conocer el proceso, las características, los distintos tipos de hierbas, porque hay tradicionales, orgánicas, saborizadas, etc. Y de la misma manera también entrar en contacto con empresas que están vinculadas en cuanto a accesorios, mates, bombillas, termeras, etc. Este año contanos qué día se va a realizar y bueno, fundamentalmente, en qué lugar, los horarios, cómo puede hacer la gente de Buenos Aires para acceder. Este año matear se hace nuevamente en la rural, en el Salón Ocre, los días 9, 10 y 11 de noviembre. Son coincidentes con la fecha de la tradición, así que va a ser un buen momento para festejarlo. Y en los horarios, el día viernes, tenemos un horario de 12 a 20 horas y sábado y domingo de 11 a 20 horas. La entrada obviamente es gratuita y la idea es justamente que puedan aprovechar las distintas, tener el contacto, digamos, con todas las empresas vinculadas con la Yeromate, accesorios y demás. El año pasado hubo una convocatoria interesante, tenemos entendido que se ocupó la mitad del pabellón, este año se va a duplicar el espacio. Y contanos aproximadamente cuánta gente, cuánto público asistió en dos días el año pasado y bueno, qué se espera para este año. Lo que, digamos, tenemos preparados para este año es justamente duplicamos la superficie, el salón de exposición, estamos, digamos, pasando de aproximadamente 40 empresas a 65 empresas que nos acompañan este año. Tenemos una superficie total de 113 estanes en 5.000 metros cuadrados, con actividades que hemos agregado incluso. El día viernes, por ejemplo, contamos con una ronda de negocios, hay una jornada de innovación muy interesante y un evento de prensa, digamos, para justamente poder promocionar el evento y por ende, obviamente, la Yeromate. Y después, lo que corresponde a las actividades propias de la feria, en cuanto a auditorios, presentaciones. Hay un multispacio este año que es muy interesante porque se realizan actividades vinculadas con la Yeromate, pero desde otro punto de vista. Entonces vamos a tener, por ejemplo, a Felipe Piña hablando de historia y mate, vamos a tener un humorista que va a trabajar justamente el humor y el mate, la parte de gastronomía y coctelería vinculadas con la Yeromate. Realmente, actividades muy interesantes. Te decía, mucho público el año pasado. ¿Hay una estimación de la gente que concurrió el año pasado y, bueno, la que probablemente ingrese este año? Sí. El año pasado tuvimos más de 18.000 visitantes, 14.000 por el ingreso principal, lo tenemos separado, y más de 4.000 por el lateral, lo que tiene la rural, que al ser un predio de eventos coincide con otros eventos que a veces justamente se potencian. Nosotros teníamos un evento gastronómico que iba en las mismas fechas y obviamente eso iba muy bien para matear, con lo cual tuvimos ese flujo extra. Y este año la idea es de poder llegar a los 25.000, 30.000 participantes, considerando que tenemos un día más de exposición y que la entrada sigue siendo gratuita. A la fecha, digamos, ¿está cubierta la cantidad de stands? Te corrijo la pregunta. ¿Tienen posibilidad todavía aquellos establecimientos interesados en poder participar de matear? ¿Alguna cooperativa, algún molino, alguna empresa? Sí. La realidad es que prácticamente está todo vendido. Nos quedan para hacer concretos dos stands, o sea, prácticamente nada. En cuanto a las cooperativas, además, tenemos la suerte de que participan prácticamente la totalidad, entonces están reflejadas, digamos, esa parte en cuanto a los expositores. Pero sí, tenemos la suerte de contar con un pabellón que está prácticamente completo y que seguramente va a estar completo para la feria, con lo cual va a ser muy bueno, digamos, para el evento. Seguramente lo que el público más destaca es la posibilidad de encontrar variedad del producto y también puede servir a las empresas tener un indicador de, bueno, si tengo esta marca y gusta, la puedo ubicar en Buenos Aires. Por allí también, digo, es la tarea de matear, tratar de que aquellas empresas, por allí más chicas, puedan obtener o sondear un nicho de mercado. Realmente matear lo que tiene, por eso tenemos como emblema, digamos, que el mate tenía que tener su lugar. El mate siempre estuvo aparejado a distintos eventos vinculados con el agro, vinculado con el campo, con los caballos, etcétera, pero no tenía un evento específico. Cuando vos vas a matear, te encontrás exclusivamente con empresas de yerba mate que los accesorios son exclusivamente y vinculantes con la yerba mate, o sea, bombillas, mates, termeras y demás, y algunos acompañamientos. Con lo cual, realmente lo que te vas a encontrar es con una diversidad muy amplia, como te decía, tenés yerbas tradicionales, yerbas orgánicas, tenés saborizadas. Muchas de las empresas aprovechan ahora matear para hacer los lanzamientos de sus nuevos productos. Entonces, la riqueza que tiene, digamos, el evento es justamente que para aquellos que son amantes del mate puedan disfrutar tres días a puro mate, tres días disfrutando de la tradición de lo que nos representa como argentinos. La idea, entonces, es tratar de consolidar y, bueno, que sea un evento fijo en la rural de Palermo, porque, bueno, Buenos Aires es el principal mercado de la yerba mate. Sí, muchas empresas, sobre todo las que son más chicas o pertenecen a cooperativas, encuentran justamente en matear esa ventana donde pueden llegar a Buenos Aires, que es uno de los centros de mayor consumo, y tener distintos vínculos. Uno de los objetivos que te mencionaba hoy como actividad que tenemos nueva de la ronda de negocio es justamente acercar pequeños, digamos, en cuanto a distribuidores, dietéticas, y poder vincularlos con estas marcas que tal vez los canales tradicionales de comercialización no acceden.